La música ecuatoriana, la música ecuatoriana suena más y mejor con Churito Sintamil Abecilla, acompáñame en mi flor, para olvidar las penas y el temor de amor Churito Sintamil Abecilla, acompáñame en mi flor, para olvidar las penas y el temor de amor Churito Sintamil Abecilla, acompáñame en mi flor, para olvidar las penas y el temor de amor Que parte a lo que apetezca, detrás del agua más dura y la cerilla más fresca Y para que lo baile, toda mi linda gente, allí en Girón, San Isabel Abecilla, acompáñame en mi flor, para olvidar las penas y el temor de amor Abecilla, acompáñame en mi flor, para olvidar las penas y el temor de amor Abecilla, acompáñame en mi flor, para olvidar las penas y el temor de amor Abecilla, acompáñame en mi flor, para olvidar las penas y el temor de amor Abecilla, acompáñame en mi flor, para olvidar las penas y el temor de amor